Aleyda Núñez presumió sus vacaciones en Dubai, el cual no fue sola, sin embargo había decidido mantenerlo en secreto, pero hace unos días reveló que fue con el empresario Bubba Saudburi, con quien también pasó el año nuevo. La actriz conoció varios lugares con él, entre esos Capadocia, su galán es del vicepresidente ejecutivo de estrategias de la empresa Saudburi Industries. No obstante, comenzaron a circular rumores de que era una especie de sugar daddy, por la diferencia de edades. Por lo cierto es que no es mucha, pues ella tiene 40 años, mientras que él tiene 51. Debido a esto, Aleyda indicó por medio de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que conoció al multimillonario a finales de octubre, gracias a que tiene una amiga en común y que no fue en un sitio web, como se había estado rumoreando. También indicó que Aces había salido algunas veces, pues él ha viajado a México para verla, razón por la que le dijo que quería viajar antes de iniciar las grabaciones de Corazón Guerrero, por lo que planearon vivir esa experiencia juntos. Acerca de que si su nueva pareja, indicó que apenas se están conociendo. Más allá de todo, yo lo conocí a él como hombre, más allá de lo que pueda tener. Si camina, bien todo. Me gustan las relaciones serias y formales. Estoy contenta, creo que es una buena persona. No podría estar con alguien que no me trate bien. No solo en lo material, en el sentido como hombre. He tratado de respetarme mucho, evitar personas tóxicas en mi vida y en muchos sentidos lo admiro. Lo respeto. Y vamos viendo cómo camina la relación. Veremos el alboroto de los famosos.